3, 2, 1, FAYA A mi me da igual cuando... ¡La voz, Bison! Caigo del cielo, no tengo miedo al impacto Y lo digo con tacto Y tú vas falto porque Quedas muy falto de talento De tus propias barras que estás creando las rejas Las tuyas son sencillas y las mías son complejas No sé si eres el Bison o quizás el puto Tyson Pero contra mí en batalla solo me comes la oreja No como la oreja, no lo hago Porque si quisiera yo me quedaría sin vos Tú quedaste como oreja de Van Gogh Te vas a morir No pasa nada aunque sea yo un ser inerte Esto es de madurar aunque empiece siendo verde Conmigo no comparas porque tú no tienes suerte Vas a ser como Van Gogh, te reconocen tras la muerte Y sé que me concentro en la muerte Estás de suerte y quedaste inerte Lo que pasa es que este le tiene más miedo a la vida que a la muerte Yo tengo miedo a la vida y también a la muerte Porque es una situación desconocida que requiere suerte Sé que no me malas porque tú el rap no lo sientes Como no tener a la muerte si me llega a mis parientes Díselo, parientes, pero este es una mucama Que espera en su cama que le da el sol a cabo la mama Lo que pasa es que este es que ya se ensaña A ti no te quiere nadie, puta No tomo cola cao sobre este beat Pero hablando de la batalla tú te vas Y no por el conejo que salía en Duracell Pero conmigo duras beso y un durazno para ti ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! Se le lleva a Anson Un aplauso para Anson ¡Gracias!